Música Bueno, con los emprendedores en las calles, estamos en Anserma Nuevo Valle, señor su nombre Yo me llamo Moisés Antonio Vélez Moisés, bien Moisés Antonio Fin de semana de fiestas, sombreros, ponchos, ¿qué más ofrece? Pues le tengo los sombreros, ese es el aguadeño Alón Alicortico, el llanero y le tengo el Alón Nailo que se vende siempre mucho, muy gustador para los caballistas Y así de todo un poquito, ponchos, zarapes, de todo un poquito ¿Usted es de acá de Anserma Nuevo o viene de otro lugar? Yo ven de acá de Anserma ¿Con este negocio recorre diferentes poblaciones o siempre está ofreciendo sombreros y ponchos acá en el municipio? No, yo siempre lo más regular ando de fiesta en fiesta Sí, para seguirlos por ahí en la fiesta y ganar platica porque es el rebusque nosotros De feria en feria ¿Dónde fue el último municipio donde estuvo vendiendo todos los productos que usted ofrece? Pues yo estuve en Versalles, de Versalles estuve en el Águila, ahora estoy en la Victoria Y así ahora poco no ha podido andar mucho porque ha estado un poquito delicado de salud pero ya estoy muy mejor y ahí vamos Bueno, espera por supuesto muchas ventas durante este fin de semana, invitación a la gente que nos ve para que venga a disfrutar de las fiestas de Anserma Nuevo Sí, pues yo espero claro que se hagan las mejores fiestas y las mejores ventas porque de todas maneras los recursos siempre son alticos y el impuesto y la... Bueno, de todas maneras pues se sube mucho el incremento pero sí eso esperamos que venga harta gente acá donde el paisa y que vengan a comprar y a colaborar Les agradezco mucho y por acá bienvenidos, estas fiestas son muy buenas, muy llamativas